Como ya llegó el mundial, yo según creía que apenas este domingo comenzaba, pero no, no me doy cuenta que ya comenzó, mañana juega México, el problema es que como eso de la televisión digital aquí en Tijuana, pues ya no tenemos acceso a ver la televisión local porque no tenemos ni antena y pues no pagamos cable porque hoy con lo de internet pues uno ve ya todo en YouTube, pero de cualquier forma el día de mañana nos vamos a levantar temprano y vamos a ir a algún lugar donde lo vayan a pasar y de esa manera poder entonces ver el partido de México contra Alemania y les voy a compartir entonces un poco de cómo se vive el mundial Rusia 2018 en el área de Tijuana cuando juega México. ¡Vamos! 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 Para ver los partidos tenemos la verde Saborcito de pepino con limón y tuna Los colores de las donas como están de pan mundial Pan, pan dulce y un bolillo A comer, a comer, a comer Aquí con el fresco viniendo al súper Para tener la comidita de la semana Tijuana, el área de Otay Muy recomendable, muy tranquilo Allá pueden ir al café de la flor Que luego también se los muestro A comer Dije yo, como se me olvidó mi cámara No se me olvidó, no pensé en bajarla Pero, va, vine aquí al costo a comprar mi pollo El fin de semana Si le pongo drol Le pongo la madre a la dieta Pero, entre semana si mi pollito Mi pollito Leche de almendra De 30 calorías De 30 calorías Pero, ya viene con vainilla Almendras Y Arroz Con quinoa Día Me gusta Me gusta Venir al Aquí al costo Porque Pues hay Hay variedad Regularmente Quiere decir que regularmente Pero no es que regularmente Es que dura más La comida Aquí en el costo Que cuando voy a un Supermercado regular O que la fruta El pollo Las demás cosas Eh Tienen mejor estado Y dura más Déjenme Comentarles algo A mi me Me gustaban Demasiado Las Los doraznos Pero ese Ese polvito Que tienen encima Yo no sabía Que yo era alérgico A ese polvito Y me da tremenda Comenzón Cuando no como Un dorazno En todo el cuerpo Me salen Muchas Ronchas Entonces Desafortunadamente Tiene que Hace unos 4 o 5 años Que me di cuenta Que soy alérgico Al dorazno Esta ensalada Es súper Súper recomendable Aquí encima Que sirve para 4 porciones Bien servidas Y cuesta 5 dólares Muy recomendable Por un tiempo Estuve Comiendo esta Mediterránea También Muy rica Lo bueno de esto Es que Trae El El Dressing Es balsámico Vinagret Ahí están Las tresitas para licuado Un licuado muy energético Que consta de Avena Dos cucharas De avena Una Taza De leche De almendra Media taza De agua Una Taza de Fresas O medio Plátano Una cucharadita De canela Una cucharada De amaranto Y con ese licuadito No tienen la menor idea De cuánta energía Tienen Durante Las primeras Cinco horas Del día Muy recomendable Como desayuno Demasiado Recomendable No te da Nada de hambre Y Muy nutritivo Y Y te ayuda Para estar con mucha energía Durante La primera parte del día Ya Tipo Licuados 8 de la mañana Once Once y media El día 10 almendritas Es lo único Que requiere Tu cuerpo Para estar Bien alimentado Y mantener Esa energía Eso sí Dos litros De agua Para de esta manera Mantenerte No solamente hidratado Sino que realmente Funcione Tu cuerpo Entonces Aquí tienen prácticamente Lo de toda la comida De toda la semana Para una persona Comiendo sanamente Y mientras don Pedro hace Firma los encargos De allá de Oregon Vamos a escuchar entonces El tema Que se llama el 20 2242 2242 Unos Dos Tres Mata 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 Para que en tu lugar de chiquillo, al punto de descubrir, el juguete onera, y yo como nervioso, mirando a los lados, roqueando hacia atrás, y vamos a un hotel, listos para el amor, ¿quién iba a imaginarlo que fue la locación, se iba a convertir en una forma de pasión? ¡Gracias! ¡Gracias!